Postrado en esta cama, así ha vivido durante estos últimos tres años don Humberto, luego de un derrame cerebral. Ha sido bien difícil porque quedé inválido para no poderme ni sentar. Doña Berta, su esposa, es la que se dedica a cuidarlo y asegura que con lo poco que gana en la costurería, subsisten. No se gana nada, ¿verdad? Sí, eso, unas coritas que voy ganando a veces, voy remediando para las tortillas, a veces para ver si compro frijoles, así voy, ¿verdad? Pero ya para cosas, el transporte, para transportarlo a él, para la terapia ya no me queda. Tuvieron cuatro hijos, pero expresan que hoy en su vejez no tienen a nadie por ellos. Me cuesta por el asunto de que como él vaya en la noche, cada rato me habla, aunque yo quiera dormirme, a veces no me duermo porque en lo que me levanto se me va el sueño también. Ya después me cuesta reconciliar el sueño. Camas, una silla de ruedas y víveres solo son algunas de las necesidades de los esposos oriano. Necesitamos la silla de ruedas que tenga silla de hoyo, ¿verdad? Para el servicio. Y también la ropa de cama, porque ya toda esa ropa ya solo pedacitos casi tiene ya. Y también si nos pudieran ayudar para el transporte también, para llevarlo al hospital. Su ayuda para ellos es de valiosa importancia. Para tratar de mitigar las necesidades de los esposos oriano, marqué a los números que aparecen en pantalla. En Ilopango con imágenes de Ángel Flores, Claudia Campos, Noticias Cuatro Visión.